Hola amigos, ¿cómo están? Este video es para demostrarles cómo ha florecido este rosal obtenido a partir de esqueje. Como podemos ver, ahí está la rosa. Se tardó aproximadamente unos cuatro, cuatro meses y medio en florecer. Aquí está el otro rosal. Que este pues todavía no florece. Entonces, para que se den cuenta que este método sí funciona. Aquí es efectivo. Y se pueden obtener rosales. Este rosal lo obtuve de un esqueje de una rosa obtenida de un ramo de rosas de floristería. Así que sí es posible reproducir rosas de una floristería, compradas en una floristería. Y este es el progreso de los otros rosales mini. Como podemos ver, aquí hay dos botones. Dos botones que van a generar dos rositas pequeñas. Y este otro rosal, que es un rosal miniatura blanco, que todavía no da ninguna flor. Así que amigos, este método funciona. Anímense, prueben, experimenten. No se depriman si el primer intento falla. Lo importante es seguir intentando y verán que funcionan. Hasta pronto. Adiós.